Muy bien, buenos días. Vamos a dar paso a la última de las actividades que forman parte de esta reunión. Bueno, es difícil imaginar una actividad más pertinente que la charla que Sandra nos va a dar hoy para reflexionar en torno al 8 de marzo, el Día de la Mujer, los usos del Día de la Mujer para diversas causas. Es un orgullo para los organizadores, para mí a título personal, la posibilidad de contar con esta conferencia de Sandra. Yo mencionaré algunos de sus antecedentes. Sandra trabaja hace ya mucho tiempo en la Universidad de Texas, en El Paso, donde enseña sobre historia latinoamericana, historia de América del Sur, historia de mujeres, historia de las identidades judías, del antifascismo. Como diría yo que, por lo menos en estas últimas tres décadas, han sido dos las grandes obsesiones temáticas de Sandra, dos en apariencia opuestas. Por un lado, es una gran estudiosa de las derechas, y simultáneamente es una gran estudiosa del antifascismo, y en particular de las mujeres antifascistas. Es como si hubiese estudiado durante un tiempo el veneno y a posteriori las formas de sanar. Ahora, es interesante que ambos conjuntos temáticos están unidos por un puente, y ese puente es el de la preocupación por cuánto la categoría de género, cuánto la construcción de identidades, según varones, mujeres, puede servirnos para entender efectivamente qué es lo que ocurrió antes. Entre los textos que forman parte del primer conjunto de temas, yo destaco en particular el libro sobre la Liga Patriótica Argentina, contra la Revolución en Argentina, originalmente publicado en el 86, y varios años después por la Universidad de Quilmes en español. Sobre todo el libro Las Derechas, sobre la derecha extrema en Argentina, Brasil y Chile, entre 1890 y 1939, que también cuenta con una edición en español. El libro también publicado en español y en inglés, La derecha argentina, la compilación con Ronald Dolker. Y el libro compilado en 1912, con Kathleen Blee, sobre las mujeres de derecha en diversas partes del planeta. En el segundo grupo de preocupaciones temáticas, el libro más importante me parece que es el dedicado a una historia de las mujeres judías que publicó Duke University Press en el 2010 y cuya aparición en español está prometida, pero aún no concretada. Dos líneas como para ofrecer alguna valoración sobre el trabajo de Sandra y darle ya espacio a sus palabras. Creo yo que hay dos o tres grandes puntos por los cuales merece nuestro respeto intelectual. El primero de ellos para mí es que de alguna manera Sandra contribuyó o incluso casi fundó una forma de estudiar a las derechas a través de una perspectiva no partizana. Esto es, la idea de que pueden ser estudiadas sin condenarlas a priori, pero asimismo sin asumir tampoco una perspectiva neutral. Esto es, se lo pueden convertir en un objeto de historia. Puede ser analizado, pueden ser sometidos, pueden ser producidos estudios críticos, rigurosos, pero no partidizados. Y eso me parece que es un puntapié inicial. El segundo punto que yo destacaría es una apuesta sistemática que Sandra hace por la comparación. Por la comparación entre casos nacionales, pero a su vez también entre casos que exceden a América Latina, como en el caso del libro con Kathleen Blee, me parece que es para destacar ese esfuerzo, esa apuesta que realiza constantemente para saber qué es lo específico de cada uno de los casos y cuáles son los aspectos generales. El tercer punto que yo destacaría es un interés ya muy temprano por la cuestión de la circulación transnacional de los sujetos. Un interés por seguir a estas criaturas que les interesan, llámense las mujeres de la Junta de la Victoria, llámense organizaciones antifascistas de Uruguay, llámense los integralistas brasileños, pero de seguirlos a ellos, de seguir los recorridos de sus ideas. Recuerdo un texto que ya tiene más de 15 años sobre los intentos de constituir una suerte de internacional nacionalista que vinculaba a diversas organizaciones de extrema derecha. Y el último punto que yo destacaría tiene que ver con la promoción absolutamente fructífera de un diálogo entre la historia política y la perspectiva de género. Es decir, me parece que lo que el trabajo de Sandra muestra es una apuesta por servirse de los estudios de género de manera tal de tener mejores preguntas y mejores metodologías para conocer sobre el pasado. Hay una incorporación activa, creativa y decisiva, no es un suplemento, no es un agregado sobre y había mujeres, no, está en el centro de la preocupación el problema de cómo nos constituimos como varones y mujeres, como heterosexuales, y cuánto de eso influye en la manera en la cual se termina percibiendo. Entonces, diría yo que por esa serie de razones Sandra ha contribuido de una manera decisiva a la manera en la cual hoy nosotros entendemos y pensamos el fascismo y el antifascismo, la activación política en nuestros países. Así que, Sandra, bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias a vos por tus lindas palabras y agradezco mucho a Clara, a Ernesto, a David y al Colegio de México por haberme invitado. Es un gran honor para mí estar acá con ustedes. En 1928, la doctora argentina Ernestina Acevedo destacó positivamente el hecho de que las mujeres a lo largo del mundo estaban ganando derechos. Ocho años después, el doctor María Urrutia, de nacionalidad chilena, hizo un llamado a la CITO, Liberación de la Mujer. Cualquiera imaginaría que Acevedo y Badía Urrutia estaban entre los progresistas que luchaban por los derechos femeninos, pero no es el caso. Acevedo formaba parte de la Liga Patriótica Argentina, un grupo antiobrero, y Badía Urrutia, por su parte, era miembro del Movimiento Nacional Socialista. Uno se pregunta por qué los miembros de la extrema derecha tomaron en consideración la idea de liberar a las mujeres, lo que parece oponerse a su deseo de preservar un sistema estratificado de clases y de género que enfatizaba más los deberes que los derechos. Me enfoco aquí en la liberación de las mujeres y yuxtapongo declaraciones y algunas prácticas de derechistas y progresistas en los años 20 y especialmente en los 30, con vistas a identificar conflictos, puntos de encuentro y desencuentro y paralelismos entre ambos sectores. El tema estaba entrelazado con otros asuntos, tales como la autonomía de las mujeres, la paz, la familia y el nacionalismo. Por estos motivos, los debates acerca de la emancipación de las mujeres sirven de marco para abarcar una comprensión más amplia de las izquierdas y las derechas del período de entreguerras. Estos individuos y movimiento de derecha se encuentran entre los miembros más radicales de lo que Arnold Mayer llamó la triada antirevolucionaria de conservadores, reaccionarios y contrarrevolucionarios. Ellos fueron los contrarrevolucionarios y para los años 30 la mayoría eran fascistas. Los progresistas incluyen feministas, pacifistas, socialistas, comunistas y simpatizantes. La mayoría de las voces son de mujeres, pero también incluyo a las de algunos hombres de la extrema derecha. Mi trabajo se inscribe en el debate sobre la relación entre las derechas y las izquierdas. Como lo explica Enzo Traverso, cito, los extremos nunca llegan a tocarse, pero es posible que sus oposiciones procedan del mismo punto de origen. Según Traverso, izquierdistas y derechistas comparten el mismo contexto histórico, pero sus percepciones de los problemas que surgen de este contexto son radicalmente distintas. Según Verónica Valdivia, cito, entre izquierdas y derechas existe una interdependencia, pero no en una vinculación causa-efecto, es decir, como acción y reacción, sino como parte de un mismo proceso. La mayoría de los especialistas coinciden en que no se puede entender a los derechistas de modo aislado sin tomar en consideración a sus antagonistas y viceversa. A diferencia de la teoría de la interdependencia de Valdivia, muchos académicos han destacado que desde la Revolución Francesa las derechas y las izquierdas se han desarrollado y se han definido a sí mismas en mutuo contraste, la una con la otra. Esto puede apreciarse en particular a mediados de los 30, cuando detonó lo que Eric Halbswam llamó, cito, la guerra civil ideológica internacional. En esta coyuntura, muchos activistas políticos creyeron apasionadamente que debían escoger un bando, ya sea el fascismo o el antifascismo. Cada bando tomó una distancia radical del otro. Examino ambas aproximaciones académicas en la relación entre derechas e izquierdas. ¿Acaso los progresistas y los contrarrevolucionarios emergieron del mismo proceso? ¿O quizá los contrarrevolucionarios crearon sus identidades y proyectos en reacción a los progresistas? ¿Los derechistas radicales rechazaron completamente las nociones progresistas o adaptaron algunos aspectos de ellas? Encuentro evidencia de todas estas posibilidades. Comienzo mi análisis con dos movimientos latinoamericanos de los años posteriores a la Primera Guerra Mundial. La Asam Social Nacionalista Brasileña la ASN y la Liga Patriótica Argentina se opusieron a la movilización obrera tras la Revolución Bolchevique a la que se atribuyó a inmigrantes subversivos. Grupos pequeños de mujeres privilegiadas estuvieron activamente involucrados en la Liga y en la ASN. En aquel entonces las socialistas comunistas y feministas habían comenzado a organizarse en varios países latinoamericanos pero existían muy pocos signos de resistencia femenina organizada contra grupos como la ASN o la Liga. Una combinación de fuerzas internas y externas desencadenó el crecimiento tanto de las izquierdas como de la derecha radical en los años 30. El ascenso de la Alemania nazi funcionó como catalizador para ambos bandos a un nivel mayor de lo que había hecho la Revolución Bolchevique o el fascismo italiano. La Guerra Civil Española fermentó el terreno tanto para el antifascismo como para el fascismo obteniendo apoyo y reclutas de ambos grupos en Latinoamérica y en otros lugares. La desigualdad imperante y la crisis económica precipitaron el declive del liberalismo y cambios gubernamentales algunos de los cuales abrieron nuevos espacios a la participación política. En la extrema derecha las mujeres participaron en la acción integralista brasileña el movimiento nacional socialista chileno el nacionalismo argentino y en la Unión Nacional Sin Arquista en México. Un gran número de mujeres se congregaron en el Frente Único Pro Derechos de la Mujer en México y el movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile ambos afiliados con el Frente Popular. Así, la década de 30 fue clave para el desarrollo de las fuerzas progresistas y derechistas. En 1928 la doctora Acevedo miembro de la Liga Patriótica Argentina discursó en el Congreso Anual de este grupo ahora que las mujeres ganaban derechos en todo el mundo insistió debían estar preparadas para utilizarlos de modo efectivo. Debían aprender a pensar por sí mismas, a equilibrar la bondad con la razón y promover amor y respeto mutuo por sobre el odio en la sociedad. Debemos enseñarles a las mujeres a exigir sus derechos, cito, no como adversaria del hombre sino como aliada en la obra que ha de mejorar la suerte de la especie. Acevedo había contactado a la doctora Envira Rawson, una líder liberal feminista. En enero de 1919 más o menos al mismo tiempo que la semana trágica en Buenos Aires, Rawson pronunció un manifiesto reclamando, cito, la dignificación social de la mujer y la conquista gradual de los derechos civiles, políticos y económicos que ejercita el hombre. Se distanció de toda forma de fanatismos y creos políticos. Rawson exhortó a mujeres conscientes e informadas de un estatus aparentemente privilegiado a generar conciencia entre las mujeres de clases populares y, cito, confortar el espíritu ansioso de paz que actualmente ignora orientaciones. Aceptaba, cito, la sagrada misión de esposa y madre de la mujer. Acevedo le escribió a Rawson para sumarse a su iniciativa declarando que, cito, es tiempo ya de que la mujer ocupe en la sociedad el papel que le corresponde por cuanto la vida exclusivamente de hogar no satisface las aspiraciones femeninas del presente. Evidentemente, Acevedo estuvo de acuerdo con la moderación de Rawson con su rechazo de los fanatismos y su deseo de armonía con las clases más humildes. La vicepresidente de la Comisión de Señoritas de la Liga Patriática Argentina, Elisa Campillo, recomendó otro tipo de liberación femenina. En 1922, destacó que las obreras sin educación formal se encontraban dominadas por, cito, elementos subversivos que se aprovechaban de su ignorancia y descontento para fomentar el desorden. La Comisión buscaba liberar a estas mujeres de su sometimiento mediante la creación de escuelas en las fábricas en Gran Buenos Aires. Con vistas a fomentar el nacionalismo y liberar a sus alumnas, el currículo de estas escuelas incluía clases de patriotismo, de reconciliación entre las clases y catequismo, además de la alfabetización y destrezas básicas para sacarlas del resentimiento y la pobreza. En contraste, la Unión Feminista Nacional de Argentina, liderada por socialistas, favoreció en 1921 la emancipación política, social y económica de la mujer y la creación de un orden social más justo. Su meta era una sociedad donde sólo las habilidades de cada persona por sobre su género o clase social fuesen sus limitaciones. Estas socialistas y lidistas coincidían en el deseo de liberar a las mujeres, pero no necesariamente en la determinación de aquello de lo que las mujeres debían ser liberadas. Todas estaban a favor de la educación de las mujeres, pero la Unión promovía la igualdad de género y una versión laica, mientras que las lidistas favorecían la instrucción en materias de moralidad, piedad y armonía de clases. Las izquierdistas enfatizaron que las mujeres se emanciparían a sí mismas. Las derechistas radicales pensaban que la gente acomodada debían emancipar a las obreras. Los hombres que estaban a cargo de la liga despreciaban el feminismo. El presidente de la liga, Manuel Carles, denunció a las escuelas públicas por excluir la enseñanza de la religión. En su opinión, la falta de religión estimulaba el feminismo, el que definió como la lucha contra los hombres para feminizarlos y para masculinizar a las mujeres. Las mujeres no necesitaban votar ni tampoco estaban interesadas en ello, declaró. Ahora, Carles también criticaba el sufragio universal masculino. Otro liguista aconsejó a las mujeres mantenerse libres de la plaga feminista. No obstante, tal vez Acevedo y algunas otras mujeres liguistas apoyaron el sufragio en silencio. En los años que siguieron a la guerra, la percepción de los derechistas radicales brasileños de la liberación femenina se encontraba determinada por su tipo de nacionalismo. La Asam Social Nacionalista ASN que se fundió en 1920 culpó a los extranjeros y en especial a los portugueses por el conflicto de clases. Algunas mujeres y algunos hombres en el movimiento defendieron el rol femenino, el rol de las mujeres fuera del hogar, salarios iguales a los de los hombres y mejores oportunidades laborales. Sin embargo, los líderes varones querían mejorar el estatus de las mujeres con vistas a integrarlas en la campaña para convertir a Brasil a una nación independiente. Álvaro Bomilcar, por ejemplo, esperaba que las mujeres reemplazaran a los hombres en la burocracia gubernamental para permitir que los hombres se enfocaran en ganar el control de la industria y el comercio de las manos de los portugueses y otros extranjeros. La emancipación de las mujeres se encontraba entrelazada con la emancipación nacional y este segundo objetivo eclipsó al primero. María Junquera Schmitt, una directora de la Escuela Activista Católica y miembro de la ASN, aceptó la incorporación de las mujeres a la fuerza laboral, a la educación superior y a la administración pública. Aunque a su vez las mujeres eran primordialmente amas de casa, apoyaba al principal grupo feminista brasileño, la Federación Brasilera del Progreso Feminino, fundada en 1922. El carácter mesurado y burgués de la federación le permitió ganar apoyo para los derechos de las mujeres entre la élite y la ASN. Schmitt y Acevedo extendieron su mano a las feministas, incluso si solo a medio camino para las centristas. Aún así, este espíritu no caracterizaba a toda la liga o a la ASN ni tampoco duró mucho tiempo. Algunas integrantes de la liga y de la ASN establecieron una relación entre lo que percibieron como su misión de paz y armonía social con la liberación femenina. En los años 30, al menos un miembro de la ASA integralista brasileña lo hizo también. Según la integralista o lusa verde, Nilsa Pérez, había comenzado una guerra global entre los comunistas y los nacionalistas. Escribiendo en 1937, denunció a Comintern por intentar destruir a la familia al sacar a las mujeres de sus casas y fomentar el feminismo. Separar a la gente por su sexo cuando ya se encontraba dividida políticamente, debilitaría aún más a Brasil y se lo entregaría al comunismo. No nos interesan los derechos feministas cuando los derechos de la patria y de la cristiandad se encuentran amenazados, insistió ella. Una vez que esta batalla terminase y la patria se encontrase libre, las mujeres brasileñas estarían satisfechas y sus derechos estarían asegurados. Para los derechistas radicales, la tranquilidad y la emancipación de las mujeres dependían de erradicar al bando opuesto. De hecho, les dieron a las fuerzas armadas y a las organizaciones fascistas paramilitares el rol de imponer la paz. Ahora, las mujeres progresistas también establecieron una relación entre la paz y la vibración femenina. Las preocupaciones de la izquierda por la guerra fueron creciendo en los años 30. Los pacifistas e izquierdistas europeos organizaron el Comité Mundial contra la Guerra y el Fascismo a principios de la década. Su ala femenina invitó a las mujeres del mundo a un congreso en París en 1934 que vinculó la paz con la emancipación total femenina. La amenaza nazi llevó a los comunistas a cooperar con otros antifascistas en el Comité y en lo que llegó a ser conocido como el Frente Popular y a movilizar a las mujeres en estos esfuerzos. Las iniciativas internacionales de principios de los 30 junto con el ascenso de gobiernos autoritarios en Latinoamérica y la Guerra del Chaco detonaron un activismo radical. Fundada en Argentina en 1935 la Agrupación Femenina Antiguerrera asociada al Comunismo atrajo entre 3.000 y 4.000 mujeres de distintas creencias políticas. Las integrantes de la AFA invitaron a todas las mujeres a unirse a su campaña de cese al fuego en el Chaco y a oponerse a la militarización en la Argentina. Culpando al imperialismo y al fascismo por la guerra la AFA asoció estas fuerzas con la opresión de las mujeres y acusó a las firmas británicas y norteamericanas de utilizar el conflicto del Chaco para apropiarse del petróleo de la región. Estos dos países mantuvieron a Argentina en una situación dependiente según la AFA que afectaba a las mujeres al reforzar su subordinación a sus esposos. El subdesarrollo limitó sus oportunidades e incrementó su dependencia en el salario de los hombres. El fascismo las hizo prisioneras en sus casas y las transformó en las madres de soldados. Puesto que el estatus de las mujeres solo sufriría un mayor deterioro bajo el fascismo para poder emanciparse debían luchar combativamente contra sus manifestantes locales e internacionales según Sofía Arzarello una poeta uruguaya y activista antifascista ligada al comunismo. Tanto para los progresistas como para los derechistas radicales la paz y la emancipación femenina exigieron la victoria sobre sus oponentes. Si bien es cierto que la AFA apoyó la emancipación femenina no movilizó explícitamente a las mujeres para que la obtuvieran. Los líderes comunistas ordenaron a la AFA a concentrarse en las cuestiones específicas de la lucha por la paz. El problema de los derechos políticos y sociales de la mujer deben ser tratados en sus aspectos de cuestiones derivadas de aquellas. Estas limitaciones son evocativas de la manera en que el apoyo de la ASN brasileña a la emancipación de las mujeres dependía de su participación en su campaña nacionalista. En ninguno de estos casos la liberación de las mujeres fue una prioridad. No obstante el partido avaló otro movimiento de mujeres de frente popular la Unión Argentina de Mujeres la UAM. la UAM veló por los derechos de las mujeres casadas el sufragio la revisión de leyes discriminatorias y mejores condiciones para las obreras y campesinas. También quería que las amas de casa fuesen remuneradas por su trabajo que compartieran las ganancias de los negocios familiares y que contaran con el apoyo de una paternidad responsable. Tal vez los líderes comunistas pensaron que el dividir las responsabilidades entre la UAM y la AFA iba a promover la eficacia. Sin embargo esta estrategia perjudicó la causa de los derechos femeninos puesto que la AFA era más grande que la UAM y más popular en su composición. Similar fue el caso con otro movimiento de frente popular que combinó antifascismo y una fuerte defensa de las reivindicaciones femeninas y la justicia social. El Frente Único Pro Derechos de la Mujer de México con su lema citó por la liberación de la mujer surgió en 1935. Atrajo a unas 50.000 mujeres de una variedad de procedencias políticas. Con el tiempo su perviente movilización en pro del voto desvió la atención de otras reivindicaciones más radicales. No obstante el grupo no podría asegurar su objetivo. Los líderes comunistas decidieron incorporarlo en el partido de la Revolución Mexicana y así restringir su independencia para reforzar su alianza con ese partido. Este fue otro caso en que las mujeres de derecha y de la izquierda fueron víctimas de lo que los hombres consideraban una prioridad. Las nociones derechistas radicales de la liberación femenina en los años 30 se diferenciaron mucho de las de los grupos de mujeres del Frente Popular. Un posero de los nazistas chilenos, el doctor Badía Urrutia, explicó que las privaciones impuestas por el sistema económico liberal empujaron a las mujeres a competir con los hombres en la lucha por proveer de un sustento. Cito, es decir, el liberalismo pretende formar cabezas de hombre sobre rostros y cuerpos de mujeres. Al diferenciar entre ambos sexos, el nazismo haría posible la liberación de la mujer de sus condiciones de cito semi-esclavitud. En reacción al argumento de la izquierda de que el capitalismo fue lo que esclavizaba a las mujeres, Badía Urrutia atribuyó esta subyugación al peso de las libertades que supuestamente disfrutaban bajo regímenes liberales. Los nazistas emanciparían a las mujeres al establecer la cooperación entre ricos y pobres y al instruir a los hombres en el cumplimiento de sus obligaciones que les permitiría a las mujeres ser madres de verdad. Liberar a las mujeres significaba enviarlas a la casa. La derecha radical también culpó al comunismo, por supuesto. Según los integralistas, las feministas obedeciendo órdenes comunistas masculinizaron a las mujeres al fomentar su pelea con los hombres, al incentivar que utilizaran vestimentas masculinas y a que realizaran trabajos inapropiados. Como sostuvo Milza Pérez, al erradicar la propiedad privada, los comunistas destruyeron familias, forzándolas a vivir en el mismo edificio en, cito, la más repugnante y odiosa de las promiscuidades. Puesto que la Unión Soviética permitía el divorcio, el casamiento equivalía a la, cito, prostitución oficial, que dejaba a las mujeres sin ningún tipo de protección. Los comunistas veían a las mujeres como cuerpos sexualizados y animales reproductivos. Así, los integralistas no solo se distanciaron de sus enemigos, sino que además repudiaron a la modernidad en muchas de sus manifestaciones. Según ellos, el cultivar sus cualidades femeninas y espirituales por sobre la satisfacción de apetitos sensuales les ayudaría a las mujeres a obtener su verdadera libertad. A diferencia de los derechistas radicales, algunas iscredistas concibieron a las amas de casa como esclavas que debían ser liberadas. El movimiento pro-emancipación de las mujeres de Chile, el Mench, de Frente Popular, que surgió en 1935, concluyó que las políticas fascistas que promovían el maravilloso retorno de las mujeres a sus hogares significaba dejar a sus hijos hambrientos y trabajar como empleadas domésticas sin sueldo. Pero admitió que la incorporación de las mujeres al campo laboral no las enalteció necesariamente. Tenían una doble jornada de trabajo y sus salarios eran inferiores a los de los hombres. Dada esta situación, las obreras estaban justificadas al querer liberarse a sí mismas del peso de tener hijos que no podían mantener con vida. El Mench abogó por la emancipación de la mujer de la maternidad obligatoria y en cambio propuso la creación de un ácido maternidad consciente que formó parte de su proyecto de liberación integral. Apoyó la diseminación de anticonceptivos y la legalización del aborto. Los fascistas objetaron estos medios de prevención de la reproducción a la cual consideraban el deber sagrado de la mujer. También declararon que la Unión Soviética les estaba quitando el derecho a los padres a cuidar de su descendencia despojando al matrimonio de su significado más alto y ofendiendo la dignidad femenina. El integralista Belisario Pena hizo notar que bajo el comunismo las mujeres eran meras vacas lecheras produciendo leche para los niños que pertenecían al Estado. A ofensiva el periódico integralista colocó fotografías explícitas de mujeres italianas amamantando a sus bebés junto a imágenes de mujeres rusas dando mamaderas a los nenes. El periódico integralista afirmó que el gobierno soviético quitaba a los hijos de sus madres a quienes obligaba a dejar leche para criaturas que no eran suyas declaraciones que eran totalmente equivocadas. Insistió en que estas fotografías eran prueba de que el comunismo convertía a las mujeres en cito máquinas de fabricar esclavos para el sovieto. De hecho muchos izquierdistas así como derechistas apoyaron los roles maternales femeninos y denunciaron al otro bando por incapacitarlos. Los miembros de la AFA y otras progresistas declararon que los regímenes alemanes e italianos convirtieron a las mujeres a máquinas de tener bebés que iban a ser carne de cañón. La médica uruguaya Paulina Luisi destacó que estos regímenes se hacían cargo de los niños y los adoctrinaban en el militarismo. De esta manera el fascismo apoyó la misión de las mujeres al obstruir su habilidad de criar a su descendencia inculcar de sus valores y mantenerlos con vida. Mientras que los movimientos fascistas sostuvieron un sueldo familiar para los hombres que le permitiese a las mujeres dedicarse de tiempo completo a ser amas de casa, los nazistas y los integralistas aceptaron eficientemente que muchas mujeres tuvieran que ganar salarios. Bajo estas circunstancias, la A&P favoreció salarios igualitarios para hombres y mujeres. Aparentemente, no haría falta el trabajo femenino remunerado cuando los integralistas tomaran el poder, porque implantarían la justicia social. Al mismo tiempo, no descartaron la posibilidad de que las mujeres integraran diversas ocupaciones en un régimen integradista futuro, en la medida en que fuesen capaces de atender a sus deberes en el hogar. Aunque la maternidad seguiría siendo una prioridad, esto era una perspectiva más positiva de las mujeres profesionales que la que tenían los demás movimientos contra revolucionarios latinoamericanos. Los terichistas radicales insistieron en que la iglesia católica había liberado a las mujeres y mejorado su estatus, puesto que a sus ojos hombres y mujeres eran iguales y compartían el mismo objetivo espiritual. No obstante, como hizo notar Margarida Corbisier, una destacada blusa verde, hombres y mujeres tenían funciones, atributos y psicologías distintas. Ella se opuso a las teorías masculinistas que denigraban a las mujeres y los conceptos feministas que negaban las diferencias existentes entre hombres y mujeres. No hay ninguna indicación de que leía textos feministas, algunos de los cuales de hecho aceptaban la diferencia de género. Otra vocera opinó que los esposos merecían más derechos que las esposas porque tenían más obligaciones y esto establecía orden en la familia. A pesar de estas contradicciones y desacuerdos acerca de la liberación de las mujeres, los integralistas fueron los más visionarios de los fascistas latinoamericanos. Las blusas verdes que trabajaban fuera del hogar aparecieron en la prensa integralista, tales como Rosa Magda Lins Albuquerque, oficial de la División de Mujeres y Jóvenes y empleada de la Compañía de Telefonos. Proclamó que las mujeres debían acabar con su sumisión y adquirir un sentido de valor propio y autonomía. Es entendible por qué algunos brasileños podían haber visto a las blusas verdes como feministas o al menos eso declaró Nilsa Pérez, a pesar de que negaran serlo. De hecho, voceros describieron las ideas de la A y B como, cito, un feminismo racional o un feminismo verdadero cristiano y brasileño. El integralismo hábilmente apropió y adaptó la jerga feminista a sus propósitos mientras que mitigaba las preocupaciones tradicionalistas. Habiendo ganado el voto para las mujeres alfabetizadas, el feminismo en Brasil había progresado más que en otros países latinoamericanos con movimientos fascistas importantes. Con su pretensión de ser moderno y revolucionario, el integralismo debía reconocer al feminismo. Mientras los fascistas se oponían teoréticamente a las elecciones, los integralistas y nazistas presentaron candidatos para difundir su mensaje y ganar seguidores. El hecho de que algunas brasileñas pudiesen votar a todos los niveles, a diferencia de Argentina, México y Chile, las transformó en un electorado más importante para los integralistas que para los grupos fascistas en otros países. Los integralistas insertaron a las mujeres en roles nuevos y esto representó una especie de liberación. Las mujeres difundieron la doctrina de la A y B en cursos de alfabetización y dieron discursos a ambos sexos. A diferencia de sus pares, los integralistas auspiciaron congresos femeninos. Las blusas verdes, algunas de las cuales se habían postulado y ganado en las elecciones, fueron claves en los esfuerzos de la A y B por crear un partido masivo durante la campaña para las elecciones de 38. La A y B las exhortó a registrarse y votar y les pidió que a su vez instruyeran y registraran al menos a un hombre o una mujer. De ser necesario, las blusas verdes les enseñarían a los analfabetos en sus propias casas y así sus hogares se transformarían en centros electorales. Las madres progresistas también remodelaron sus hogares para representar sus creencias políticas. Durante la guerra civil española, el Comité Argentino de Mujeres Pro-Huérfanos Españoles, vinculado al comunismo, confeccionó ropa para niños españoles, cosiendo y tejiendo en las mesas de sus cocinas para la República Progresista Española, que había incorporado a mujeres en el sistema político. Las madres de este modo ejemplificaron las ideas emancipadoras para con sus familias. De la misma manera que las blusas verdes convirtieron sus casas en centros electorales, los miembros del Comité transformaron las suyas en centros antifascistas. Algunas militantes derechistas parecían abrigar ideas más amplias de la liberación femenina de las que sus camaradas varones. Una blusa verde declaró que tanto ella como sus pares eran mujeres modernas que estudiaban, trabajaban e iban a las calles a defender con valor varonil sus identidades e ideas. Marchaban junto a los hombres, perdón, marchaban junto a los hombres, con los cuales ella insistió compartían los mismos derechos y posibilidades. Abrazando incluso más la modernidad, la nacionalista Isabel Jiménez, nacionalista argentina, hizo público su apoyo del sufragio para las mujeres alfabetizadas nacidas en Argentina. Sus ideas se acercaron a las del Grupo Moderado Feminista, la Asociación Argentina del Sufragio Femenino. Acusando a las inmigrantes comunistas por enseñarles a sus hijos a odiar la nación, Jiménez se opuso a darle el voto a las mujeres naturalizadas, mientras que la asociación lo favoreció para aquellas que habían recibido en Argentina por muchos años. La postura de Jiménez era intolerante, pero aún así era más liberadora para las mujeres nacidas en Argentina que el periódico nacionalista Bandera Argentina, que declaró que el voto femenino era, cito, una locura. Algunas mujeres derechistas, radicales, persiguieron un nivel de licencia y agencia que contradecía la visión de la liberación exaltada por sus movimientos. María José Núñez, una mecanógrafa soltera, era vista como mujer macho, puesto que fumaba, usaba pantalones y vestía una blusa verde en público, lo que ella llamaba una camisa verde como los hombres. Usaba, perdón, en una marcha integradista intercambió insultos con obreros que arrojaron piedras y cigarros a Núñez y a otros manifestantes. La violencia resultante dejó a un integralista muerto. La escritora brasileña comunista Patricia Galvão, Pagú, puede que haya superado a Núñez. La libertad sexual de Pagú ridiculizó el matrimonio y su novela parque industrial atacó los roles domésticos femeninos. Pagú contrató a una enfermera para que cuidara a su bebé y le dedicó menos atención a él que a su militancia y a su escritura. El partido la reprendió por su feminismo abierto y sus descripciones explícitas del abuso sexual de las obreras. Otra mujer que desafió las nociones de género de sus cuantaños varones fue Teresa Bustos, una trabajadora textil sinarquista. Llevando la bandera sinarquista, encabezó una procesión al entierro de seis camaradas asesinados en 39. La policía la mató junto con otros manifestantes. Irónicamente, ella se transformó en un símbolo de valentía para un movimiento que les imploraba a las mujeres seguir su ejemplo. Sin embargo, al mismo tiempo, les decía que se quedaran en la casa y en la retaguardia. Gracias a buscar refugio en la esfera doméstica, Nunes y Bustos fueron soldados por la casa. Algunos movimientos de derecha describieron a sus seguidoras utilizando un lenguaje con ecos marciales. La Liga Patriótica Argentina y los nazistas organizaron brigadas femeninas. Iveta Ribeiro, directora de la revista femenina de la AIB, le aconsejaba a la mujer integralista, cito, honrar y dignificar tu cruza verde en las horas de combates morales por la victoria del integralismo con el mismo ardor con que los soldados honran y dignifican el uniforme en los combates rudos en defensa de la patria. Pero al retratar a las mujeres como soldados amenazaba socavar los constructos maternales. También corría el riesgo de sugerir que las mujeres eran ciudadanas y por lo tanto merecían votar, dado que por lo general la ciudadanía y el sufragio se basaban en el servicio militar. Uno podría interpretar esto como un mensaje liberador, aunque tal vez no intencional, consistente con la naturaleza contradictoria de la contrarrevolución. Conclusión. Los conflictos y desencuentros entre contrarrevolucionarios y progresistas fueron muchos. Los primeros, en particular los hombres, creyendo tanto en la jerarquía de género como en la jerarquía de clase, tendían a ver la emancipación de las mujeres como un proceso facilitado por las clases altas. La mayoría de las progresistas pensaron que las mujeres debían emanciparse a sí mismas. Por momentos, los de la extrema derecha utilizaron los mismos términos que los progresistas, pero los interpretaron de modo distinto, o bien su acuerdo aparente con ciertas ideas progresistas parecía superficial. En los años treinta, para la mayoría de los fascistas, liberar a las mujeres significaba enviarlas a casa. En cambio, las feministas promovieron una liberación amplia que les permitiría disfrutar de los mismos derechos y oportunidades de los hombres. Asociando la paz a la liberación femenina, para la derecha la paz significaba la ausencia de conflicto de clases y una sociedad estratificada. Para las mujeres de izquierda significaba el fin del militarismo y de la opresión de clase y de género. Ambos reconocieron las tensiones entre parejas en hogares empobrecidos, mientras que las progresistas mitigarían estas condiciones al restringir la dominación masculina y la explotación capitalista. Los de la derecha radical instarían a los hombres a llevar a cabo sus deberes y estimularían la cooperación entre clases. Los progresistas y contrarrevolucionarios establecieron algunos paralelismos. Ambos pensaban que el otro bando necesitaba ser derrojado para obtener la paz y la liberación femenina. Ambos politizaron sus hogares y acusaron al otro de destruir la misión de las mujeres al convertirlas en máquinas de producir bebés. Los hombres en la derecha y en la izquierda solían ver los problemas de las mujeres como prioridades menores. De hecho, a lo largo de todo el espectro ideológico, las mujeres carecían de autonomía, en particular aquellas de la extrema derecha. Los hombres de la izquierda y la extrema derecha, salvo los integralistas hasta cierto punto, subestimaron la participación femenina. Pero las progresistas establecieron sus propias publicaciones periódicas. En la extrema derecha, solo las blusas verdes parecieron tener una. Otro paralelismo fue la variedad de perspectivas sobre la liberación de la mujer dentro de las filas del progresismo y derechismo. Nos sorprende que hombres de diversas proveniencias políticas poseyeran nociones más restringidas que las de sus camaradas mujeres. No obstante, un número de mujeres fascistas discrepó entre ellas mismas. En general, los progresistas fueron más consistentes que sus adversarios. Con todo, esta diferencia también refleja una tendencia general entre los contraevolucionarios, su estilo ambiguo y cambiante que les permitía aparecer a veces como retrógrados y a veces como visionarios, aumentando de esta manera su atractivo. La AIB es un buen ejemplo. También hubo puntos de encuentro entre miembros de bandos opuestos. Por ejemplo, los contrarrevolucionarios, especialmente en los años 30, enfatizaron la diferencia de género y también lo hicieron muchas feministas e izquierdistas. Las mujeres progresistas y algunas personas de extrema derecha, especialmente en Brasil, aparentemente podían estar de acuerdo respecto a la necesidad del voto, la educación, el trabajo fuera de la casa, la igualdad de oportunidades y salarios. Ambos lados reconocieron la injusticia económica y la Unión Argentina de Mujeres y Nazistas promovieron la paternidad responsable. En los años 20, la doctora Ernestina Acevedo y María Junquera Schmidt estuvieron de acuerdo con un feminismo moderado. No obstante, Acevedo y Schmidt parecen ser casos únicos. No pude encontrar ninguna evidencia de que en los años 30 los fascistas hayan veído declaraciones feministas o progresistas y mucho menos de que hayan contactado a sus autores. Las líneas ideológicas se habían endurecido. En cambio, los contrarrevolucionarios se refirieron a fuerzas amorfas y conspiradoras que a su parecer se habían aliado para destruir la noción burguesa de feminidad, familia, propiedad y patria. Los hombres y mujeres contrarrevolucionarios gracias. Gracias. tampoco. Bueno, este, este, bueno, gracias. Los hombres y mujeres contrarrevolucionarios demonizaron a los progresistas y torcieron sus ideas. Al mismo tiempo, adaptaron algunas de estas nociones y frases, es decir, se definieron a sí mismos en relación a sus enemigos. Pero estos dos lados también surgieron del mismo proceso y por eso fueron interdependientes. Reaccionaron de diferentes maneras a la expansión del capitalismo y a sus desigualdades inherentes, a la creciente política de masas, a la revolución bolchevique y su programa para mujeres, y a la incorporación de las mujeres a la fuerza laboral urbana, a la educación superior y al campo profesional, en suma la modernización. La denuncia de Pérez del casamiento y formas de convivencia al estilo soviético ilustra de modo notable los temores de la derecha de que la modernidad resultaría en la disolución social. Pero en algunos casos y momentos, ellas y otras blusas verdes aceptaron aspectos de la modernidad. Entonces, ¿por qué los de la extrema derecha tomaron en consideración la idea de liberar a las mujeres? Su interpretación de la emancipación femenina no contradijo necesariamente su ideal de un sistema estratificado de género y de clase. Aun cuando lo hizo, esto sirvió para demostrar cómo supuestamente podrían ser revolucionarios, al menos en estilo bioteórico. Teóricamente, este rasgo podría servir para atraer el apoyo popular. Sin embargo, sin el respaldo de los militares, la iglesia católica y la derecha moderada, este apoyo resultó insuficiente para llevarlos al poder. Los contrarrevolucionarios vieron el feminismo, ya sea como un desafío o una amenaza, o especialmente en Brasil, una fuerza que no podían ignorar. Por tanto, sus perspectivas giraron en torno a nociones progresistas de la liberación de las mujeres, las que ocasionalmente abordaron de modos complejos. Algunas mujeres derechistas radicales podían combinar un antiizquierdismo ferviente con un interés módico en los derechos civiles y políticos. Para el estudio del género y las mujeres en Latinoamérica, resulta vital saber que a veces el feminismo tuvo unos pocos simpatizantes inesperados. También es necesario para los que estudiamos las derechas latinoamericanas comprender de qué manera cuestiones de mujeres y de género se entrecruzan con asuntos de gran importancia para estos movimientos. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Sandra. Tenemos unos pocos minutos todavía para hacer llegar a las preguntas, comentarios, sugerencias. Así que… Si es un comentario, es una pregunta, es también como una especie de pregunta que me ha surgido. Más que nada, escuchando los discursos sobre las mujeres, a veces veo paralelismos muy marcados entre los discursos sobre el trabajo y los trabajadores. Es decir, casi parecería que lo mismo que se puede decir del trabajador, o se emancipan a través de la lucha de clases o van a ser explotados. Por lo contrario, tenemos que protegerlos, tenemos que educarlos, tenemos que evitar que entren en conflictos porque no tienen ideas prácticamente propias de cómo realizarse. Y puede ser un peligro, además, que se organizan. Hay una cierta… como discursos que no son muy imaginativos respecto de unos y de otros en distintos momentos, ¿no? Esa es una primera cosa que veo como… Y además, no solo para… para los años 20, para todo el periodo que tratas, ¿no? Luego, algo que tal vez también me llamó la atención, yo conozco más México que la Argentina o Brasil en términos historiográficos, históricos. Y espero que mis colegas mexicanistas y mexicanos me corrigan. Pero, bueno, el discurso, sobre todo, está dirigido en estos… en tu trabajo en el sur, digamos, en Sudamérica, a mujeres trabajadoras, sobre todo, del mundo opero industrial, del mundo del trabajo doméstico, del mundo de los servicios básicos, digamos. En México, lo que llama mucho la atención en los años 10, 20 y más adelante, Susy Porter estudió algo de esto, es el auge de la presencia femenina en el mundo de los trabajos de cuello blanco. La gran presencia de las mujeres como empleadas en burocracias, tanto en empresas privadas como en las oficinas públicas, una gran presencia femenina en las nuevas… en los nuevos desarrollos tecnológicos, telefonistas, secretarias, incluso en el mundo de la policía. Mario Barbosa y Diego Pulido han estudiado la presencia de las mujeres en el secretariado, en las jefaturas de policía. No eran los hombres. No se hable ya del mundo de las empleadas del comercio, que ha estudiado aquí mi colega Cristina Sánchez, en las grandes tiendas por departamento, pero también en el comercio cultural, empleado y pequeño, la presencia de mujeres, es muy visible. De esto se habla menos, algo en Brasil, por alguna cita que hiciste diciendo que los hombres pasen al comercio y que las mujeres ocupen, en cierto sentido, los puestos en la burocracia. Pero se habla un poco de ese mundo de las empleadas de cuello blanco, de la inversión. Serían mis dos comentarios. Un poco abonando en este mismo sentido. Sí, claro. Yo veo, por razones también de haber investigado de cerca el asunto de la salud pública, hay una especie de debate también importante entre la presencia de las mujeres en los hospitales y las mujeres católicas, las de beneficencia. Las mujeres que están en los hospitales de servicio público, ¿verdad? tienen, digamos, un tipo de conciencia, incluso empiezan a ser organizaciones, ¿no? Si mal no recuerdo, es precisamente el tránsito de los años 20 a los años 30. Y hay una resistencia muy particular, precisamente, de, sobre todo, las monjas que se dedican, precisamente, a beneficiar organizaciones de beneficencia, ¿no?, conventos, etcétera, etcétera. Porque esto, ¿verdad?, es bastante interesante. Tiene mucho que ver, en el caso de México, que hubo una gran ofensiva estatal en contra de los conventos, en la guerra cristiana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que ahí hay también una especificidad interesante en el asunto de la salud pública, que también salga, ¿no?, en cuestiones laborales, en cuestiones de concepción de liberación femenina, etcétera, etcétera. A mí me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, las enfermeras del manicomio, ¿no?, que han sido, son un radical impresionante, ¿no?, cuando uno lee sus propuestas, no solamente son liberales, sino que son un mundo nazista, ¿no?, en un tono de radicalismo impresionante. Creo que en realidad hay algo que podría, digamos, también ser una esfera interesante para ver el debate, ¿no?, que es un gran interés para la mujer. Yo nada más hice también un comentario. Y, rápido, que al rector viene al caso con los temas. Este, que en la... en el manifiesto de proscierta de los cristeros en México, uno de los puntos era dar el voto a la mujer. No creo que tanto porque la mujer no va a ganar votos, pero creo que es importante que es una, es una pensión para la mujer bastante adelantada a su tiempo, y más viniendo de un movimiento, pues, como el que sea. Perdón, por eso digo que seguramente entre la membresía de la Liga Patriótica Argentina... Bueno, tengo mucho que decir sobre todo, pero eso me llamó la atención lo que usted está diciendo. Por eso dije que seguramente había otras mujeres en la Liga Patriótica Argentina, afuera de Acevedo, que estaban a favor del voto, porque ya en esa época algunos clérigos muy importantes en Buenos Aires habían dicho que favorecían el voto femenino. Y como las mujeres en la Liga Patriótica solían ser muy católicas, seguramente, pero no encuentro evidencia, pero yo creo que sí, yo creo que sí, así que no me sorprende. La cuestión metodológica, me gustaría abordar un poco por qué tomar esa decisión de entrar a los temas sin, digamos, cuestionar, bueno no, sin condenar los regímenes dictatoriales en este caso. Perdón, los regímenes, ¿cuál? Dictatoriales. Ah, porque yo estudio movimientos. No, pero perdón. Ah, perdón, ok, después. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta sobre la variable de clase. Me preguntaba si la tenemos en cuenta, ¿cómo tener en cuenta la posición de clase de estas mujeres feministas de uno u otro lado? ¿Implicaría ver más matices o puntos en común? Y pues ahí como matica la interpretación de la derecha y izquierda, porque pensaba que, por ejemplo, la educación de las mujeres soberanas, cada uno tenía como unos matices, uno más procurando la unidad de clases, otro más procurando lo contrario, pero en la práctica ya cuando se acercaban al mundo social, probablemente tanto unas como otras eran mujeres, probablemente de clases altas o de clases medias, que, digamos, la manera en que se relacionaban con las mujeres, no sé, era diferente. Yo creo que ahorita estoy estudiando un poco el caso de Cuba, pero desde el lado de las mujeres soberanas, y lo que he visto de su relación con las feministas es que las feministas fueran de izquierda o fueran de derecha, apelaban a la cuestión de las soberanas como una forma de legitimar su posición política, pero en la práctica ella se asumió como la vanguardia del cambio social, no el poder, obviamente, a las mujeres. Esa es la pregunta. No sé si entiendo la pregunta. La pregunta por las tensiones de clase entre mujeres, si no hay una parte que intenta patronize a otras, ¿no? Yo agregaré unas últimas cuestiones en línea con una cosa que colocaba Clara, que es que muchos de los argumentos en torno a por qué no darle el voto a las mujeres, por qué no reconocer a los riesgos asociados, es una cantinela muy parecida a la que hubo en otros lugares acerca de por qué no darle el voto a los no alfabetizados o a los que no tienen cierto nivel de ingreso, no tienen propiedad, ¿no? Y me acordaba del libro de Albert Hirschman, ¿no? Son las retóricas de la intransigencia, los ciclos de negación, la apertura de nuevos derechos, ¿no? Ver cuánto tiene de vino viejo en odre nuevo y cuánto tiene de novedad las impugnaciones sobre el particular. Y la otra cuestión tiene que ver con algo vinculado con una cosa que decía Marco Palacios en su comentario antes, que es encontrar las diferencias entre los elementos hidrológicos que se publican, que salen en proyectos, en diarios, en principios, y las prácticas políticas, ¿no? Yo entiendo que, tengo una sospecha de que hay una parte importante de las mujeres progresistas que estaban a favor de que las mujeres tuvieran el derecho a votar, que eran plenamente conscientes de que ese era un principio teórico e ideológico válido, pero cuyas consecuencias serían políticamente negativas. Es decir, claramente sería votado en el arzobispo de México como presidente. Es decir, el otorgamiento del derecho a votar implicaría un incremento de la votación más hacia la derecha, ¿no? Por razones que son más complejas que el hecho de ir a Mízar o Domingo y escuchar al padre, ¿no? Si no había también ese juego entre principios de validez universal, pero unas prácticas que obligaban a posponer la ejecución de esos principios hasta encontrar la maduración, que era también otro argumento utilizado para no darle el voto a los más pobres. Bueno, quería responder primero a Clara. Justamente es así, que hay un paralelismo increíble, muy notable entre los discursos sobre los obreros y los discursos sobre las mujeres, y no es una coincidencia, ¿no? Porque como bien lo dijo John Scott, la familia bien ordenada simboliza el estado bien ordenado, ¿no? Entonces uno es símbolo del otro, de la estructura social de cualquier lugar. Y justamente cuando usted estaba hablando pensé también en la cuestión del voto, también en decir, por ejemplo, cuando los integralistas dijeron que los comunistas veían a las mujeres como bestializadas, y bueno, tantos discursos, discursos que había sobre los trabajadores que los pintaban como bestias, ¿no? Así que hay muchos paralelos, muchos, y sería tema creo casi de otro artículo, ¿no? Pero muy interesante. Y creo que estas pistas de estudiar la salud pública, las mujeres que se organizan, que son profesionales en la salud pública en México, justamente hace poco leí un libro de Silvia Arrón sobre las vincentinas, ¿no? Y habla mucho de este tema, como el aporte, digamos, de las mujeres en la salud pública, y cómo eso disminuyó después de la revolución. Ya veo que hay un campo muy interesante ahí para investigar. Ahora, ¿por qué no examiné los regímenes dictatoriales? Porque es otro tema, porque yo me enfoco en los movimientos. Yo soy una persona dedicada a la historia social y cultural de movimientos políticos. Por eso, sería muy válido, muy importante, por supuesto, investigar los discursos de estas dictaduras. Y ahora, las tensiones de clase entre las mujeres que están en ambos lados, ¿no es cierto? ¿Qué podría decir? Bueno, un ejemplo que me hace pensar en lo que creo que están diciendo. La Liga Patriótica Argentina, con sus escuelas para obreras, que por supuesto las profesoras eran empleadas por la Liga, que seguramente eran personas de actitud conservadora, ¿no? O de las mismas filiales de la Liga Patriótica. Y uno se imagina que muchas de las trabajadoras que estaban en estas clases o querían alguna ascendencia social, tal vez por eso estaban ahí, tal vez eran mujeres católicas, o si no estuvieron de acuerdo con lo que decían en estas clases, salieron de las clases y había mucha presión para que saliera. Había presión justamente de sus compañeros y compañeras de los sindicatos, de los movimientos de izquierda. Pero sí también aparecieron algunos discursos de estas alumnas en los congresos anuales de la Liga Patriótica, pero siempre elogios, elogios de las mujeres de la Liga que nos quieren y quieren ayudarnos, etc. Así que sería muy interesante poder encontrar evidencia del conflicto que seguramente existía, pero no he podido. Sí, he visto muchas críticas de la Liga Patriótica en los diarios socialistas de la época, pero casi nunca se refieren a las escuelas o a las trabajadoras que se encontraron en estas clases, o solamente refirieron, si refirieron a las mujeres de la Liga decían, ah, Manuel Carles no puede encontrar adeptos entre los hombres, tiene que ir a las mujeres. Así que no encontré mucho, pero es interesante la pregunta. Bueno, muchísimas gracias por los comentarios, fue un honor hablar con ustedes. Gracias. Bueno, con esta vamos por terminar las actividades formales del coloquio. Queremos agradecer de nuevo al colegio por habernos alojado estos dos días, a los expositores, a los comentaristas, a las personas que moderaron las mesas, gracias a la propia Sandra, al público en general por habernos acompañado. Soy de la idea de que ha sido una actividad excelente en varios de los sentidos que podamos darle a ese término. Así que muchísimas gracias, los esperamos ahora para un brinde. Yo pido un aplauso para Fernanda, David y María. Gracias.